Luego de la publicación de la revista TV Notas que afirma la existencia de una relación extramarital del todavía entrenador de la selección mexicana Juan Carlos Osorio, hay que precisar que fue el polémico periodista y exfutbolista mexicano Carlos Albert el que alertó de esta situación desde marzo pasado. Fue en el marco de la negación a la renovación de contrato que a Osorio le hizo la FemexFood, cuando Albert dijo en su programa Reacción en Cadena, que se transmite por la señal del canal MVS52MX que el colombiano tenía un problema personal a raíz de que sostenía una relación sentimental extramarital, ahora se sabe con la reportera del portal Mediotiempo Mariana Zacarías. Así que de exclusiva, nada. Croacia valora la ayuda de México para llegar a la final de Rusia 2018. 12 de julio de 2018. Disfruta las primeras ofertas del Amazon Prime Day. 9 de julio de 2018. Chicharito se consuela del fracaso tricolor en Rusia. Los... 13 de julio de 2018. Amazon Prime Day. ¿Qué es y cuándo comienza? 20 de junio de 2018. Real Madrid sufre duro golpe en Twitter con la salida de Cristiano Ronaldo. 12 de julio de 2018. Los mejores 5 perfumes de mujer. Según la personalidad. 9 de julio de 2018. Marcelo echa de menos a Cristiano Ronaldo y así lo despide en Instagram. 12 de julio de 2018. ¿Cómo ver la copa? Mundial Rusia 2018. Por Internet. 13 de junio de 2018. El portero que le puede robar a Memo Ochoa. Un histórico guante de oro. 13 de julio de 2018. 4 beneficios y propiedades del magnesio para tu salud. 9 de julio de 2018. Rusia 2018. Los mexicanos son campeones del mundo. En las tribunas. 13 de julio de 2018. Ocho sandalias de correa al tobillo para estar cómoda y... 9 de julio de 2018. Video de aficionado revela la fallida maña de Inglaterra para... 12 de julio de 2018. Los 10 mejores perfumes de mujer. 12 de febrero de 2018. Mensaje de una leyenda mundialista a Neymar. Simular no es bueno. 13 de julio de 2018.